¿Qué tal amigos de Max Toys? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy les traigo unos unboxings. Vamos a ver dos paquetitos que me encontré por ahí. No, ya saben, haciendo las cacerías en Walmart. Este es de Walmart, de WWE, los Prismas de Panini 2023. Y me encontré esta, que yo no había visto antes, de All Elite Wrestling. Esta me la encontré por ahí en Target, 2022 Meral Universe. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué contienen. Vamos a empezar con este. Vamos a hacer estos para un lado. Estos por aquí ya, ya habíamos abierto otro aquí en el canal. Ya hemos hecho otro unboxing. Pues vamos a empezar. Ya lo había cortado aquí. Vamos a ver. Vamos a ver qué suerte tenemos. Ya saben, buscamos luchadores mexicanos. Buscamos, buscamos luchadoras. Así que vamos a ver. Qué nos toca. Vamos a ver qué suerte tenemos. Aquí está, dice. Que trae seis paquetes. Con cuatro tarjetas cada uno. Nos van a hacer 24 en total. Vamos a ver. Aquí están los paquetitos. Vamos a guardar esta caja. Y vamos a empezar. Vamos a ver qué nos toca. Vamos a empezar con el primero. Ojalá tengamos suerte. Vamos a ver. Y empezamos. Jinder Mahal. Vamos a ver. Qué tal. Muy bien. Ay, miren. Ya empezamos con el primer mexicano. Cruz del Toro. Excelente. Ahora el Latino World Order. Con el hijo del fantasma y el rey misterio. Muy bien. Aquí tenemos. Al gran Yokozuna. Una verde, una green. Así que muy bien. Esta se va para acá. Y que otro no salió. Muy bien. Ivy Nile. Muy bien. Aquí está la primer luchadora. Que nos toca. Excelente. Pues ya. La primera que nos abrimos. Nos tocó buena suerte. Vamos con la segunda. Vamos a ver. Nos tocó Otis. Otis. Muy bien. Otis. Que ya tengo rato de no verlo. O miren esta. Este prisma. La verdad no sé quién sea. Brooks Jensen. Pero bueno. Excelente. Se viene para acá. Y vamos a ver quién más nos tocó. Go on turn. Muy bien. Ahí está. Vamos a investigar. No he visto todavía muchas del 2023. Pero bueno. Y una más. Que tampoco conozco de NXT. Muy bien. Vamos al siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Keith Wilson. No tengo idea tampoco quién sea. Vamos a ver. Que nos tocó. Otro mexicano. Humberto. Humberto Carrillo. Muy bien. Otra vez Cruz del Toro. Será la misma que nos tocó hace rato o no? Creo que sí. Bueno, cómo? Bueno, ahí está. Ya tenemos a dos Cruz del Toro. Y por último nos tocó el gran Batista. Batista. Muy bien, amigos. Ya vamos a la mitad. Nos faltan tres más. Quien sea quien sea. Puro NXT. Excelente, miren. Sol Ruca. Vamos a ponerla acá. Vamos a ver quién más nos tocó. Carmelo. Este qué color es? Es verde también, verdad? Green. Soy un poco de altónico, pero bueno, ahí está. Muy bien. Y por último. Otra luchadora. Muy bien. Nos ha estado yendo bien. Vamos por las últimas. Bueno, nos queda otro más. Aquí está. Tía Hale. Creo que lo que más nos sale es de NXT. Excelente. Apolo Cruz. NXT también. El gran Razor Ramón. Muy bien. Legends of the Hulk. Y por último. Jimmy Uso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y vamos por. El último paquetito. Vamos a ver que nos toque algo bueno. Algo bueno. Bueno, aquí está. Ayo Sky. La actual campeona. Aquí nos tocó acá. Alba Fire. Vamos para acá. Chen Mas. Bailey. Muy bien. Vamos a la gran Bailey. Y la última. Tyler Pate. Pues bueno amigos. Estos fueron los que nos tocaron a este paquetito. Creo que sí nos tocaron algunas buenas. Que valió la pena. Así que vamos a pasarnos al otro paquete. Vamos a pasarnos a este. Tengo curiosidad. Tengo mucha curiosidad de ver como es. Vamos a ver. No perdamos más tiempo. Y vamos a abrirla. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Donde se abre esta. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Como es costumbre. Los de. Olid Westring. Así vienen empaquetados. Así viene. Poner este paquetito por acá. Y. Ok. Vamos a ver. No vimos cuántas trae. Trae. Cinco paquetes. Con siete tarjetas en cada paquete. Ok. Cinco por siete. Deben de ser. Treinta y cinco. A ver. Vamos a ver amigos. Vamos a ver que nos tocó. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Si son cinco. Vamos a empezar con el primero. Esto se ve. Más. Este. Como le puedo decir. Más fuerte el paquete. Más difícil de abrir. Vamos a empezar. Oh man. Está bonito el diseño. Aquí está el gran Luchasaurus. Están bonitas. Están bonitas las cartas. Aquí está Dante. John Moxley. John Moxley. Si son como metálicas entonces. Estas son. A ver. Bueno. Vamos a seguirle. Miren. Raigo. Aquí está el gran CM Punk. Referee. Paul Turner. Y por último Warlow Aquí no sé si alguna Tenga más valor que otra No sé No sé la verdad, pero bueno, luego lo checamos Vamos con el siguiente paquete Oh, miren El Gran Fénix Rey Fénix Muy bien, muy bien Tren Beretta Todo ya está Max Caster No sé, pero no había visto Estas Así que Vamos a separarla por acá Sean Spears Oh, miren esta Vanhausen Esta es diferente a las otras El Gran Samoa Joe Y acá está Nick Jackson Muy bien, amigos Vamos a hacer una más Están un poco Difícil de abrir Pero bueno, ahí está Ahí está La primera Item page Bien, vamos a ver Aquí está el Gran Samy Sammy Guevara Sammy Guevara Sammy Guevara Pero por acá veo A Ruby Soho Turn up the heat Muy bien ¿Quién más salió acá? Miro Y Jim Ross Muy bien Muy bien Nos quedan dos más Vamos a ver Los últimos dos Vamos a meterle Últimos dos paquetes Últimos dos paquetes TAS No sé quién sea Chris Jericho Chris Jericho Bien Bien ¿Quién más? ¿Quién más? QT Marshall Ya está viniendo a México Las Triplemanías Cash Wheeler Que sea de quien sea Y Ex campeona Jimmy Hader Muy bien Y vamos a la última Ahora sí Vamos a ver Nos tocó ¿Quién nos tocó? Oh, miren La gran Thunder Rosa Thunder Rosa Ya saben De mis favoritas Lástima que Una lesión La ha alejado De la lucha Pero esperemos Verla pronto De regreso John Silver Red Velvet Tenía rato También De no verla Red Velvet Rick Ricky Starks Ricky Starks Aquí está Bien, ahí está Chris Stattlander Muy bien Me gusta Ortiz Y por último Brody King Y bueno amigos Pues ya esto fue todo Fue todo en el unboxing Ustedes Déjenme ahí En sus comentarios A ver Que le parecieron Que les pareció Cual les gustó más Si tenían Algunas De estas Cual les gustó más Como les digo Déjenme cualquier comentario Ya saben que por ahí Los leo todos Compartan el video Suscríbanse al canal Si es que no lo han hecho Activen la campanita De notificaciones Y Compartan Compartan Si les gusta el video Bueno amigos Nos vemos En el siguiente video Bye Bye